Nos encontramos con el presidente del Frente Nacional por la Familia y nuestra pregunta sería, ¿cuál es su opinión acerca de lo ocurrido en Coahuila? Se reúnen legisladores locales y echan para atrás una iniciativa de aprobar el aborto, de modificar el código penal para que sea legítimo el aborto. Bueno, en Coahuila ha sido una pesadilla, una verdadera pesadilla los gobiernos de los Moreira. La corrupción, la impunidad vino a coronarse con la iniciativa del actual gobernador saliente, Moreira también de Coahuila, para tratar de imponer el aborto. Gracias a la fuerza de la sociedad civil que pudo dialogar y exigir al poder legislativo local, esta ha sido echada para atrás. Podemos decir con mucho gusto que en Coahuila ganó la vida. Y esto es un mensaje muy importante porque a nivel nacional lo que está imperando es una cultura de la muerte. Cuando nosotros vemos qué es la corrupción, la corrupción es la falta de vida. Cuando una parte del cuerpo se corrompe es porque le falta vida, le falta sangre, pierde vida y entonces se gangrena. Eso es muerte. La corrupción es muerte. Los Moreira, por lo tanto, van a pasar a la historia como unos gobernantes de cultura de la muerte. Y cultura de la muerte, tanto por la corrupción que tuvieron, como por el intento de que desde el gobierno del Estado se le estuviera quitando la vida a los más indefensos. Reconocemos de manera muy puntual a la sociedad de Coahuila, al Frente Nacional por la Familia de Coahuila, que se activó muy bien desde el año pasado y que en este no ha dejado de hacerlo porque son unos héroes. Y ha triunfado la vida en Coahuila.